Amigos, estoy bien contenta de conocer a un gran ídolo, a Led Maverick. Estamos acá. ¿Cómo te sientes? Oye, bien, 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 bien. O sea, ¿qué sentiste en la conferencia y así? Ah, lo que estoy nervioso. Yo también, güey. Yo también. Pero nada, todo bien, todo bien. La neta, nuestro chido, nuestro bien bonito. Por ahí vamos a dar alguna sorpresa o algo para vivir. Oye, yo te quiero invitar a que hagamos algo, vamos a tocar juntos, una rola. Hola, estoy bien orgullosa, güey, de todo lo que has logrado. ¡Nomás! Güey, pues, este, no sé, no sé si has visto artistas callejeros en la calle. Más bien, artistas callejeros. Pues, no, sí, pues a ti, la carta no viene en el FED. A mi mamá le encanta, de hecho, lo que haces también. ¡Ah, no, manches! Oye, ¿dónde eres, güey? De Chihuahua. De Chihuahua. ¡Oh, qué chido! ¿Y qué vas a preparar para el video y así? Pues, sorpresa, probablemente, no sé, practiquemos lo de aquí, lo del Metropolitano. O algo más especialón, pero, pues, ahí lo estamos teniendo todavía. ¿Qué sientes de estar acá en el Vive Latino? No, porque bonito, que estemos como con mucha raza acá, como que chile. Yo también, estoy bien contenta de compartir contigo, güey. No, igual. Amo tus rolas, amo tu manera de cantarlas, honestidad, güey. Estoy bien orgullosa, güey, y de que hayas aceptado cantar conmigo, güey. O sea, estoy, es un güey súper alivianado. O sea, neta, güey, eres como la sorpresa, güey. O sea, he llorado con tu música. ¡No, no, no, mames! O sea, te admiro bien, cabrón, y va a ser una experiencia bien chida. Estamos en los camerinos de lo de la conferencia del Metropolitano. Este, no sé si quieras decir algo de alguna... ¿Cómo le haces para componer? No, pues, todo fluye realmente cuando se siente como... O sea, hay pues inspiración acá. Realmente lo que estoy pasando en el momento y todo, como que el dolor simplemente como que me hace fluir y ya. Y pues ya pasó. ¿Y ahorita estás enamorado, ¿verdad? Pues, no, pues ahorita estoy como que más real en su mente. Yo también, güey, yo toco... Estoy bien contenta, no sé si quieras armar algo acá. Yo toco el piano. Sí, güey. Así, armar algo en la guitarra, en el piano. Yo te acompaño en la bataca acá. ¿Quién es entero? ¿No? ¡Mames! No, pues estamos bien contentos. Te deseo todo lo mejor. No, igual. Este, en nombre de todo el arte callejero que nos ve y que nos va a ver, un gran ídolo para mí, que el nuevo ídolo, la neta, es un honor estar con él. Y pues próximamente aquí en el Vive Latino 2020, un último saludo. Ya se va a saber, ¿no? Vive Latino. Todo chido. Todo chido. Nos vemos, amigos. Dios los bendiga y pásenla bien. Adiós. Pues ya, amigos, nos despedimos del Vive. Esto ha sido todo. Y iremos aquí con la bruja de Texcoco. ¡Chido, eh! Hola, ¿cómo estamos? Hasta acá. ¿Qué te sientes del Vive Latino? Bien, muy bien, muy emocionada. Estoy muy, muy contenta. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, hasta estoy temblando. Yo también un poco. Y luego este café está bien. Fueron sencillo. Pero con todo, con todo ánimo. Nos vemos en el Vive Latino 2020. Bye.